¡Muy bien! 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 Usted tenía algo, usted mencionó en nuestra conversación anterior, algo que me pareció interesante si lo compartiera con nosotros de nuevo, no lo escuché a fondo, de su experiencia personal. ¿Fue algo relacionado con el estómago? Exacto. Yo creo que Dios me metió en esta profesión, para darme yo cuenta de lo que yo mismo hago, o lo que yo mismo padezco. Me ha tocado ver los esófagos de muchas personas Usamos un tubo de plástico, es un endoscopio Es un aparatito especial que tiene una cámara que nos permite mirar el estómago y el esófago Resulta que de las personas que tienen este reflujo Que son por lo menos unos 50 millones en todos los Estados Unidos Más o menos el 40% de la población En este caso serían casi 140 millones de personas tienen este problema Pero de esas, gracias a Dios, no todas estas desarrollan problemas serios Solamente un 15% de este total puede desarrollar una condición en la cual el esófago se va quemando con el ácido Y pueden desarrollar úlceras O puede el esófago con el tiempo, como quien dice De tanto que me molestan con el ácido, voy a cambiar El esófago y sus células cambian a una condición precancerosa Ahora entendemos que el cáncer no se forma en ningún órgano de la noche a la mañana Toma años Todos los órganos demoran años de abuso continuo, de inflamación continua Y mucha gente que miramos los esófagos tienen este cambio en las células Se ven, en lugar de verse una mucosa que es el revestimiento rosado, se ven áreas de enrojecimiento Y uno puede examinar esto, tomar un pedacito y descubrir una condición precancerosa Después de estar haciendo ese examen en muchas y muchas personas, miles de personas Me di cuenta, cualquiera puede tener esto Y uno se da cuenta, no toda la gente tiene síntomas de ardor ni quemazón Yo trato de seguir una dieta saludable, pero por años, por estar trabajando y aquí, manejando allá No comía sino dos veces al día Y la comida más grande era al llegar a la casa, en la noche Y después esto hay que acostarse e irse a dormir Y tenía yo un caso de asma y alergias Y por mucho tiempo pensé, bueno, esto es mi familia, todos tienen alergias Debe ser por eso, tomar pastillitas antialérgicas o alguna hierba que ayude para eso Usted es doctor, usted podría recordar Exacto, sí, uno se toma la medicina que está escribiendo Y al final pensé, yo estoy haciendo mal Yo estoy examinando a otra gente y diciéndole cómo deben vivir y cómo deben comer Y yo mismo no estoy haciendo eso Y tal vez pensé, yo mismo tal vez tengo algún problema Pero dije, no, eso les pasa a otros, no a mí Después de pensar esto, tuve dos pacientes en esa misma semana Uno era un poquito mayor que yo y otro era menor que yo Con tumores pequeños en esas áreas de tejido precanceroso ¿En el estómago o en el esófago? Ahí es donde se une el estómago Y los dos necesitaron operaciones y sobrevivieron Y yo pensé, ¿qué tal si yo tengo esto y no siento nada? Así como estos dos pacientes Y estoy muy feliz de la vida y enseñándole, entre comillas, a otra gente cómo debe vivir Un día el Señor me dijo Como estaba el Señor tratándome de enseñar Hasta ahora me está tratando de enseñar acerca de cómo manejar el estrés en mi vida Haz de examinar, tú Y dije, ¿a quién le voy a pedir? Yo no voy a meter un endoscopio yo mismo y ver cómo estoy adentro O sea, no tiene su doctor familiar Tengo un doctor familiar, pero tengo que buscar un gastroenterólogo como yo que haga eso Y generalmente entre los gastroenterólogos es raro que se examina, se deje examinar ¿Por qué, doctor? Existen otros exámenes, ¿no? Como las colonoscopías, tubos que van por el intestino grueso, por el recto Así que se imaginan que esto no es algo muy... Agradable Claro, entonces nadie va a otro y decirle, ¿me puedes hacer este examen, por favor? Pero esa es la condición Hay que humillarse y hay que reconocer, yo tengo un problema Y quiero saber si el problema es serio o quiero saber en qué estado estoy Así que le dije a uno de mis conocidos gastroenterólogos A un compañero de trabajo, le dije, mira, tengo este problema Y él me dijo, no tienes nada Eso es lo que decimos a veces a los pacientes Usted no tiene nada, no se preocupe Me dice, tú no tienes nada, estás viendo muchos casos, no tienes nada Así que le dije, pero creo que debo examinarme Tengo esta impresión de que debo examinarme Así que dijo, ok, si quieres examinarte, te vamos a examinar Así que llegué a la mesita donde nos examina y nos acostamos de medio lado Típicamente a un paciente le ponemos un suero y una medicina para dormirlo Mientras hacemos el examen que dura 5 o 10 minutos Pero yo le dije a él, no me pongas a dormir, quiero ver lo que pasa Quiero que me muestres lo que tengo Ok, está bien Valiente Así que me pusieron un poquito de anestesia en la garganta nomás Para que no tenga el reflejo de náusea Y empezó a examinar Una de las enfermeras, como uno está despierto, un reflejo bien natural Es cuando un tubo va por la garganta y uno empieza a tragar Uno quiere quitárselo de la boca, como de lugar ¿Y usted quería hacer eso también? Obviamente sí Así que esta enfermera me tomó del brazo, como quien dice, maniatar un poquito Y durante ese tiempo me estaba acariciando la cabeza Y este compañero mío me estaba examinando Y en ese momento que yo quería sacar el tubo de mi boca Entró el pensamiento que dice el salmista Que dice, examíneme Dios y conoce mi corazón Y yo empecé a pensar, esto es lo que Dios quiere hacer con nosotros Y la iglesia, lo único que tiene que hacer es la iglesia La iglesia no es el que examina La iglesia es la que nos sostiene La que nos calma, la que nos da La enfermera Nos soporta, nos apoya Mientras el médico de los médicos, Jesucristo mismo, nos examina por dentro Y efectivamente, apenas llegamos al estómago Mi compañero primero miró hasta el final donde alcance el endoscopio Y luego empezó a regresar Y cuando llegamos al esófago yo pude ver un poquito de tejido anormal Del que yo veo en esos otros pacientes míos Y tomó unas biopsias de ahí Gracias a Dios no tengo el cambio precanceroso todavía Pero tengo un cambio que ocurre antes de eso Y está presente, así que ¿Y usted no tenía síntomas? No, ningún síntoma Como había tenido asma y alergias desde niño Yo había pensado, bueno, eso son asmas y alergias En su caso, doctor, entonces, ¿qué cree que causó su problema? Ah, el comer muy tarde en la noche Comer muy tarde Yo me acuerdo, mi asma cuando yo era pequeño Las asmas y las alergias me las trataban tomando un poquito de caldo de gallina Y eso es pura grasa Y eso me lo daban justo antes de la hora de acostarme Así que me imagino, bueno, eso también causó la grasa en el estómago Hace el reflejo de que el estómago produzca más ácido Para tratar de disolver esa grasa Así que me imaginé, oh, todo eso ha contribuido Pero nuestros padres lo hicieron en estado de ignorancia Claro, claro que sí Hoy, estamos en el día de hoy, ¿verdad? En el día actual ¿Usted cree, doctor, que tenemos que ir al doctor? Sacar una cita para obtener esa información ¿O podemos nosotros buscar información y usar, verdad? Todo lo que el Señor ha dejado para encontrar respuestas La dieta natural, como se menciona mucho en los programas que ustedes tienen en esta cadena La dieta natural es lo más importante Dice el primer libro de la Biblia, en Génesis 1, 29 Que Dios creó todas las hierbas y todos los frutos para el consumo del ser humano Pero nosotros hemos tratado de mejorar o tratar de inventar otras cosas para consumir En lugar de tener frutas frescas, hacemos jugo de las frutas Hacemos productos refinados de muchos tipos y esos contribuyen a la mala digestión Este es un tema interesante, ¿sabe por qué? Porque estaba pensando, usted nos habló acerca de... Bueno, hemos tocado la dieta natural, es importante para los problemas del estómago, ¿verdad? Es el centro donde va todo lo que consumimos Pero también usted ha tocado el tema de tener límites o aún la cantidad Podemos tener una dieta natural, pero podemos comer a las horas que queramos Usted ha dicho que no O comer todo el día, aunque sean alimentos saludables O sea que aún para eso hay un balance, hay un límite Naturalmente, si nosotros pudiéramos tener nuestro cuerpo como originalmente fue creado No tendríamos que estar pensando, a esta hora vamos a comer o no Es como el bebé cuando recién nace El bebé sabe a qué hora necesita comer Sabe a qué hora necesita dormir Cuando necesita líquido Nosotros cuando vamos creciendo Ponemos ciertos lineamientos No vamos a tomar agua sino solamente a las horas que se nos ocurra o cuando podamos Pero perdemos ese instinto natural que nos dice Necesitas agua, ve a buscar agua y toma Por conveniencia social o por trabajo o ocupaciones Echamos ese instinto a un lado Nuestro aparato digestivo funciona automáticamente Tanto el comer, la producción de jugos como la eliminación Todos esos son actos naturales Pero los hemos compartimentalizado por cuestiones de nuestra sociedad moderna Los niños cuando toman su lechecita, ¿qué hacen? Las mamás se deben acordar, ¿verdad? Los niños apenas comen, van al baño Si comen tres veces al día, tres veces van al baño Si uno les da leche de vaca o fórmula Entonces tenemos bebés estreñidos Solamente van una vez al día Y a veces las mamás llevan al niño al médico porque no evacúa Está llorando, tiene cólicos Pero la palabra de Dios nos da alineamientos acerca de cómo comer Si uno se alimentaría solamente de frutas y vegetales Uno tiene un poquito más de latitud a qué hora puede comer Cuando uno tiene hambre, uno está trabajando Y el cuerpo está en actividad Hay ciertos requerimientos de energía En nuestra sociedad moderna nos sentamos por mucho tiempo a platicar O a trabajar, las computadoras Nuestro cuerpo necesita mucha menos energía Nuestro cerebro es el que consume más energía en nuestra sociedad actual Así que tenemos que tener una dieta cerebral ¿Cuál es la dieta mejor para el cerebro? Es esa misma que Dios nos dio Legumbres, granos, el profeta Daniel en la Biblia fue uno de los hombres más inteligentes que haya existido en el mundo Esa era la dieta que usaba, la dieta para el cerebro Doctor, entonces el nombre para esta enfermedad, el área en la que usted se concentra ¿Es gastritis o es uno de los nombres para esa enfermedad? El reflujo gastroesofágico es una La gastritis es generalmente producida por esas bacterias que les mencionaba Y hay que tener mucho cuidado porque nuestra población hispana, ese es un problema muy grande El 90% de todos los hispanos que hemos venido del sur del río grande tenemos esta bacteria Y los que han nacido aquí, los niñitos pequeños la consiguen de los padres Y estos niños pequeños a veces empiezan con dolores de estómago, con vómitos Y pueden ser tratados desde su niñez Se conoce que estas bacterias roban energía, roban sustancias Los niños que tienen estas bacterias tienen un poquito menos de sangre que los que no las tienen Crecen un poquito menos que los niños que no las tienen Antes pensábamos que era un problema racial ¿Por qué los niños anglos tienen hemoglobinas de 14 y los niños hispanos de 13? ¿Por qué los niños anglos crecen un poquito más que los hispanos? Los niños que no tienen estas bacterias en el estómago crecen igual que todos los demás en el mundo Es un problema que los hemoglobinas han traído por siglos De hecho, ese es un asunto bien curioso En las momias que están en los desiertos de Chile y el Perú Y también en las momias de Egipto, como se han preservado por tanto tiempo en ese clima seco Han hecho análisis en los estómagos de estas momias Y han descubierto estas bacterias momificadas Esas bacterias las traían nuestros antepasados desde hace siglos Doctor, el tiempo se nos ha escapado Y hay tantas otras preguntas que quisiéramos hacerle Pero sabemos que no es la última vez que nos va a visitar El tema parece increíble, ¿verdad? Acerca del estómago Y puede ser tan amplio Tan interesante ¿Qué consejo quisiera usted dejar a las personas? Que se aquejan o que aún no se aquejan del estómago ¿En una frase quisiera recordarles algo? La mejor dieta es una dieta natural y una dieta baja en comida O sea, poca comida, no necesitamos tanta comida como la que comemos Y si alguno de ustedes tiene un problema, examínense lo más pronto que puedan Es el mejor consejo que les puedo dar Gracias doctor Entonces podemos ir al doctor para preguntar Para pedir una sugerencia de él Existen endoscopios ahorita Esa es una capsulita que se ha creado hace muy poco Que una persona la puede tragar con un vaso de agua Y hace endoscopía del esófago nada más Más fácil Y del intestino delgado Así que hay muchas alternativas para examinar No hay que tener miedo a los exámenes, ni a los tubos, ni a nada de eso Prevenir, ¿verdad? Exacto Para no tener que curar Muy bien, a ustedes el día de hoy Les damos gracias por su asistencia Igualmente al doctor Alba Le damos muchas gracias por habernos acompañado Compartiendo esta información Y queremos recordarles Que 3ABN Latino Ha diseñado a este programa Temas de actualidad Especialmente Pensando en usted Tendremos temas más adelante Recuerden temas de la familia Temas de la sociedad Y diferentes tópicos Que serán de mucho interés Para ustedes Recuerden Acompáñenos nuevamente En la próxima ocasión Y gracias por estar con nosotros Este ha sido temas de actualidad ¡Suscríbete! 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 Gracias.